Buenas noches, ¿qué deseas tomar hoy por aquí? Dame un whiskycito a la de rojo Buenas noches, con permiso, mire este whiskycito se lo envía el caballero a la otra mesa Me voy a dar su rango Ay, bendito amigo, gracias por el whiskycito, ahora me lo tomo Bueno, mejor lo veo para ahorita, mejor te saco a bailar Ay, papito, aprieta Oye, mi niña, no quiero ver lágrimas en tus ojos No es tiempo para la primera vez